Mientras los patriarcas de la familia Kilcher emprenden el regreso a casa, Jane, la esposa de Ats Lee, se embarca en su propia aventura para llenar el congelador familiar. Hoy vine aquí a pescar para mi familia para ver si consigo un salmón rey. Vine con Josh y Cody, dos amigos de la secundaria. Muy bien, ya estás pescando. En este momento no tenemos pescado suficiente para el invierno, porque comemos pescado tres veces por semana, a veces cuatro. Si no pesco nada, voy a enloquecer. Ahí está. Eso es. Resiste. Resiste. Eso es. Bien. Lo mismo que antes, Jane. Yo seguiré de ahora en más. Solo mantén la caña inclinada, ¿de acuerdo? Mantén la caña arriba. Después de pescar más de 45 kilos de salmón rey, Jane tiene pescado suficiente para llenar su congelador y alimentar a su familia en el invierno.